Ya estoy llegando a tu santuario otra vez Y siento que me abraza una gran emoción Y date fuerte y como nunca el corazón Ya estoy llegando para verte Antonio Gil Mi alma se llena de alegría y es por ti Es tan sublime este momento y soy feliz Hoy, cauchito milagroso Antonio Gil Yo canto y bailo solo para ti Mi sueño se ha cumplido y soy feliz Hoy, cauchito milagroso Antonio Gil Yo canto y bailo solo para ti Mi sueño se ha cumplido y soy feliz Música Música Hoy, cauchito milagroso Antonio Gil Yo canto y bailo solo para ti Mi sueño se ha cumplido y soy feliz Música Hoy, cauchito milagroso Antonio Gil Yo canto y bailo solo para ti Mi sueño se ha cumplido y soy feliz Música 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 Hoy, cauchito milagroso Antonio Gil Yo canto y bailo solo para ti Yo canto y bailo solo para ti Mi sueño se ha cumplido y soy feliz Música Música Hoy, cauchito milagroso Antonio Gil Yo canto y bailo solo para ti Música Mi sueño se ha cumplido y soy feliz Música 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 Hoy, cauchito milagroso Antonio Gil Yo canto y bailo solo para ti Música Mi sueño se ha cumplido y soy feliz Música 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 Música